Si buscas un lugar tranquilo para vacacionar en compañía de tus seres queridos de tu familia, ¿te recomendamos, broma? Que vengas a mysanfelipevacation.com ¡Y divertido! ¿Buscas escaparte un fin de semana o unos días y no sabes dónde? Renta una casa en San Felipe de casasenrentasanfelipe.mx Tienen una increíble colección de resorts, incluyendo condominios frente al mar. Todos amueblados, con aire acondicionado, con tres piscinas, canchas de tenis, una playa privada y más. Las casas están en una comunidad privada y garaje para dos autos. Son de dos y tres recámaras. Albergan de cuatro a diez personas. Las de dos recámaras comienzan desde 109 dólares por noche. Échales un vistazo en su página. casasenrentasanfelipe.mx Es casasenrentasanfelipe.mx